Hola TD Believers, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí somos en una vídeo fatera más en este Tierra de Barrenaus y bueno, pues wey, íbamos a principiar una nueva sección que yo creo y espero que te os falla mucho gollo y que va a ir sobre uniformes de superhéroes, que es un tema que seguro que te os interesa mucho. Wey, íbamos a principiar con Cíclope y a suya evolución de los uniformes, que Jackie me dio la idea de hacer esta sección de Tierra de Barrenaus y de las suyas villefateras. Y lo íbamos a ver a lo largo de toda la historia. Tengo aquí Bells Comics y te os voy a ir recontando. ¿Qué es Cíclope? ¿Qué es Cyclops? Para quien no lo sepa, es un superhéroe de la Patrulla X y un mutante que fa rayos por los huellos. Tiene, bueno, lo poder suyo no lo controla Guaire bien y a la vez pues lo que fa, que tiene un visor que con rubí, no sé por qué, porque lo rubí pues le fa que aturar los rayos estos y lo ubre y fulmina a los enemigos, ¿no? Bueno, pues este yé uno de los primeros uniformes que he tenido. Este, concretamente, yé del cómic de Uncanny X-Men 138, que creo que lo dibujó John Byne, no lo sé porque los créditos aquí no vienen bien, y bueno, pues yé el uniforme clásico, cazo tíos, perdí fuera, que yé una cosa que se le va muy totaparte a la vez, unas botas horrendas y pues como no quereban dibujar peles, que esto yé una cosa que conocí, gracias a Charron de TVO, es que dibujar peles, pues como yé muy difícil, pues les meteban estas cosetas y a Sinás pues excusaban, ¿no? A ver de dibujar los peles, que yé muy difícil. Y este yé el uniforme, pues que fácil servir, y entre smuitismos años. Bueno, no yé garragosa, a Sinás, Guairepicha, pero, y en lo normal, y con un visor, para darle a lo butonet, o a lo que sea, se abre, y a matar Chen, a matar a Magneto, o a que siga, a Patrulla X, o número 2, eh, de John Byrne. X-Men, número 1, de una colección que salió, pues en fin, los que no leigas TVOs de Marvel, pues hizo patro, patra videofatera. X-Men, número 1, 1991, años 90, lo que dicen que yé, lo peor de los cómics, que iba todo en Tabaiso, pero, mani menos, yo creo que este yé, bueno, este TVO, yé, impresionan, buenismo, mira, Gambito viene por aquí, buenismo. ¡No! Y este, lo digionizaba, como siempre, Clif Cremont, como cuasi todo lo bueno, y lo digunizaba Jim Lee. ¿Cómo veía el uniforme de Cíclope? Pues, íbamos a Bielo, eh, con pochas, que se le va muy todo en los 90, en los 90, este yé de 91, este cómic, y, bien, aquí, pues, para o tabaco, para una vireta, para lo que sea, que querés elevar Cíclope, o visor, y con Pels, como las personas normales, y unas lunetas, aquí, pues, cuento que de Rubi, también, a este le salió la óptica por una patacada de dinés, y, bueno, pues, una cosa muy topincha, pa' yo, o mi otro cheque que ha tenido, y por aquí, a ver si pido la marca, bueno, pues, por aquí, este TVO, impresionan, impresionan, ¿por qué? Porque lo digunizaba Jim Lee, y lo digunizaba Cris Clermont, pues, una maravilla, míralo, que pincha aquí, con gambito, anti-mask, que ye, o mismo que este de aquí, y que este, y tengo los mañacos del... Isto ye, oro, oro puro, os 90, que no se fegan con mis bonos unos 90, la mierda, buenismo, y ya plegamos 2013, bueno, isto ye, o motivo, o lancha, bueno, o motivo, por lo que facie, este, esta videofatera, esta mierda de uniforme de Cyclops, de Cyclope, Imposible Patrulla X, número 1, en inglés, Anchoring X-Men, number 1, volumen 3, y, y bueno, pues esto ye, Marvel Now, lo dibuixa Chris Bacalo, guión de Brian Michael Bendis, del gurú agora de Marvel, y ye, una mierda de uniforme, que pa' que, todos uniformes, en general, de los superiores, no tienen mica sentido, pero ye, que viste, ya, se le va, bueno, ye, la rematadera, lo visor, ya que ya has visto antes, lo visor que te neva, pues aquí, pues se mete una X, aquí, en toda la cara, que ya me dirás tú, y bueno, en fin, pues también, creo que tiene pochetas por aquí, por adentro se veía mejor, o uniforme, pero bueno, horrible, anti-más, en fin, un peluco aquí, que no sé pa' que vale, un cinturón, más pochetas distas, estas rayas que no han tabarracado, y la X en toda la cara, abominable, un horror, y bueno, pues como esto, no ye la pro, porque dices, bah, pues han equivocado, han feito una mierda de uniforme, y, y bueno, pues, pues, pues no, dim, pues, se enfana orgullosos, y se sale, en la nueva patrulla X, número 1, que en inglés, la, New X-Men, esperad, que tengo aquí la explotada, New X-Men, volumen 2, número 1, 2016, estos personajes, que son as fantasmas de Cíclope, que son unos fans de Cíclope, que Cíclope, antes, se ha feito un terrorista mutante, y no sé qué, y estos, pues, que dicen, eh, que ye lo millor que podemos ver, pues meternos unos antifaces, con las X estas, en la cara, para no oír una mierda, y que nos den, nos fotan de la post, todos los superhéroes, bueno, estos son, en fin, duran, creo que es duran este número, y salen de impues, por ahí, no sé, mendigando, o bella cosa que faigan, la Chen como ahí está, las fantasmas de Cíclope, ya todos vale, bueno, en este primer vídeo fatera, pues ya he visto que, tres cómics, bueno, cuatro, tres, pero tres uniformes, uniforme de los 80, los 180, uniforme de los 91, y uniforme de 2013, ¿qué gana? Os 90, no siempre ganarán, porque los 90 y una década, de 10 años, como todas, pero bueno, en este caso, ganan los 90, que es la década que creí yo, y que principiaba leer cómics, y todas esas cosas, así no es que, bueno, espero que todo se haga feito hoy, y tornamos con otros uniformes absurdos, porque todos los uniformes de superhéroes, son absurdos, pero esto, esto no tiene nombre, venga, te divilibers, que vayga bueno, y de que la benedicta vídeo fatera.